Clausuran avícolas en condiciones insalubres. En las últimas horas, personal de la subgerencia de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en un rápido accionar y alertados por los vecinos de José María Arguedas, intervinieron locales donde sacrificaban y pelaban pollos, obstruyendo la vía pública y generando malestar en los vecinos. La máxima autoridad distrital de La Castro remarcó que pondrá mano dura contra aquellos que atenten contra el orden y la salud de las familias sanjuaninas.